definitivamente tienes que verlo tienes que ver este documental nuevo que salió de cody roads por la aplicación de peacock y vas a entender muchas cosas vas a entender la historia de cody para entender por lo que pasó y va a entender por qué todo el tiempo está mencionando que tiene que terminar la historia mi nombre es bernández y ando con el gran edwin comics si te gusta el contenido bien fácil suscríbete a la like compártelo vamos a hablar un rato de este documental edwin esta semana es súper importante para cody para lucha libre para el wrestling pero este documental dejó muchas cosas yo creo que bastante claras o qué está pasando bien cómo te sientes pero no y todo bien y de lo de ver el documental este american nightmare becoming cody roads mano súper brutal en la madre en la madre el lunes no me compré el vídeo package que hicieron con brock y el rumbo a somersnay y luego de ver este documental fue como que ni yo el dedo esta gente son un cerebro y dijeron ok vamos a darle estas cosas estas herramientas y somerla entonces llega el momento de verdad que sí bro el de verdad que sí yo yo te voy a dar claro mano uno sabía la frustración que él tenía con lo con el personaje de stardust sabíamos la frustración que él tenía con ese personaje pero no sabíamos no sabíamos detalles no sabíamos que él específicamente le estaba pidiendo al equipo creativo aunque yo creo que habían rumores que hicieran un cambio él quería un reset él literalmente quería un reset y ver escritores que nunca se mencionó nombre que lo ignoraran prácticamente el tipo se sintió como mierda pero koody viene de un buen background con invierno cuando hablo de un buen background edwin es un background olímpico atlético de éxito mano y cuando él decide a pasar de todo lo que pasó el papá con el económico y todo cuando él decide meterse al mundo de la lucha libre a él lo envían a ww pero por él tener el background que tuvo y por tener el conocimiento del papá de de chamaco ver querer ser el papá a ver lucha libre me dio risa cuando de mí dice mano él hacía todo en su primera práctica él sabía hacer todo es como que nació para esto eso bueno bien es bien interesante qué puntos te gustaría tocar primero edwin en cuestión de este documental mano la primera o una de las cosas es la manera en que él se le da la oportunidad para llegar el mail roster obviamente sabemos que de temprano iba a llegar porque como mencionó albert tiene un background en cuanto también a familias es el hijo de dusty road de american dream ver que ese speech que él dio en el salón de la fama en el blaster saltando a su padre cogió a vince y a peach richard y como que wow y fue grande y fue vince el que y el barrio no te dio risa cuando él dice yo que no quería él no quería que lo llamaran porque no estaba ready porque no estaba ready ni mental ni físicamente entonces para completar lo llevó en verlos el y su primera lucha fue con es world heavyweight champion randy orton y el no te lo había tenido 50 25 yo no he tenido muchas luchas profesionales y me sueltan con randy orton o sea él le hizo mira el chamaco estaba verde de arriba abajo tú te recuerdas esa lucha de él tú te recuerdas de esa primera lucha de cody de casualidad la la rinita del cobre un poco pero la la lucha la lucha yo creo que más sorprendido fueron las patadas voladoras y el movimiento que le hizo de del papá del codo así es lo que recuerdo así a mí lo que nunca lo que nunca explicaron en este documental es que después de todos los procesos que él pasó legacy dashing cody roads lo de la careta todas las cosas de alguna manera u otra ellos dicen como que cody roads había llegado a su a su límite a un a un techo a su techo ellos pensaron eso ellos pensaron eso pero sinceramente no de verdad los fanáticos no lo veían así no porque les salió de los cojones le cambian el personaje ahí es que y con todo eso todo el mundo dijo habló que cody intentó hizo todo lo que pudo pero no era star 2 será era como él dice era un mini gold us pero bueno en el principio era al principio estaba súper metido decía mira nadie nadie que yo conociera se había metido tanto un personaje como código stardust hasta que pues chocó con la triste realidad es un mini gold us es una copia barata de los dos de aquí no lo vamos el marido pregunta lewin por lo que escuchaste tú crees que la frustración del viene viene de que estaba en el personaje o fue cuando muere el papá yo creo que más bien estando el papá porque cuando cuando merezco el papá ahí es como que el pop se cansó y dijo ya no más voy a brillar por él pero mientras estaba dos y él estaba celoso exactamente porque él dice que le escogió cosas porque sí porque mientras él estaba estancado y estaba hundido como stardust él veía a su papá trabajando con todo ese corillo de nesty un semis en un kevin owens una charlotte un román rey un serrón que se haga eso es son mis hijos son sus hijos de ellos viene esa generación viene con una ola gigante a taparlo a él o sea que él no tiene ver y el tras que está pillado como stardust viene esa ola de una generación que no va a ver para subir punto y a mí me sorprendió que lo mencionara él dice sinceramente yo le cogí le tomé resentimiento en la palabra que sé que él dijo sentimiento a ese grupo este yo siempre he dicho que a veces es bueno apartarte por un rato y no está nada mal no significa que es el cómo se puede decir que es el que se termina tu carrera buen buen muere dusty a mí se viste un taco en ciertas partes del documental como que mano está brutal el speech que él dio en el funeral del papá y todas las cosas estuvieron brutales el fracaso él estaba buscando que lo votaran literalmente estaba buscando que lo votarán él llenaba el un un vaso lleno de el café él venía y lo llenaba con whisky y el 60 al frente de parece que había un monitor y estaban los jefes y él pues bebía él dijo mira yo no me bebía para emborracharme yo bebía porque estoy bebiendo alcohol al frente de ellos quiero que me voten porque mi orgullo ser hijo de dusty no me permitía a mí renunciar a la compañía yo tenía que trabajar con lo que tenía y él menciona él da un comentario le hizo un comentario a triple h y triple h le dice rattle the cages para la parte del escritor que a mí esa parte papi yo dije diablo mal este hombro a mí me supo a mierda no porque cuando él ve que es un embuste que no están haciendo nada en la computadora a mí me supo a mierda pero hermano el tipo viene un de ti bro él y no estamos hablando de ningún pendejo o sea porque la actitud o sea que sinceramente hubo un culpante exactamente y él simplemente mira no estoy preguntando aquí cuando él ve la computadora en la computadora está apagada y él mismo lo dice si yo no yo tomaba la decisión de irme que estuviese preso o muerto porque eso me estaba llevando allí a ese abismo y se lo creo viste porque con situaciones como esa yo mato el tipo con la computadora esa ahora cuando él se va lo de la lista fue algo inteligente y él usó las redes a su favor sí porque lo de la lista fue lo que creó el a donde va ahora donde y es verdad mano sinceramente dos mil dieciséis dos mil dos mil y siete dos mil y siete fue por ahí si dos mil y siete si la escenario de las independientes era de código por completo el mar el mar sabe podemos decir que siempre hay independientes han existido y que después siempre los luchadores han brinca han ido de un desarrollo de un lado a otro pero él marcó un precedente súper brutal de que en la historia cuando se hable de indy se hable del pro wrestling tiene que hablarse de lo que hizo koody tú venir de todo lo que es como que las grandes ligas de big leagues lo más grande ir a un terreno que él nunca había caminado que son las indy y ser nombre él mismo se encargó de enterrar el stardust y sé quién es hoy en día me parece que el documento se llama de burger neighbor becoming koody rose porque esta vez no nadie está hablando de él el hijo de dos tics no no eres koody rose y mano lo de la lista lo que tú mencionaste de la lista lo de la prueba lo de la puerta prohibida mano una cosa que también me sorprendió la manera la cabeza que tenía para negociar viste en el documento cuando él dice ah yo empecé a ir a todas las compañías y todas las compañías me querían 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 amarrar pero yo decía yo cada vez que me ofrecían un contrato que me sea más tienes que luchar aquí y ser el exclusivo no 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 yo te voy a dar a ti todo el show todo el package de american nightmare pero el mismo package lo va a tener aquel y lo va a tener el otro sí que no quieren que firmara con ring of honor si me equivoco que no lo quería tiene y los dos lo querían firmar impact en los dos que lo que lo querían firmar y él les dijo no lo mismo que tú vas a ofrecer todo vas a tener 100% mío voy a dar el 100% pero el otro si lo quiere también lo va a tener y el otro también y el otro también y está brutal tu pelear mano él él ganó un wrestlemania en atlanta georgia con cuánto con 70 mil personas ante rey misterio y verlo que él por su por 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 su orgullo por por el querer ser alguien en esto empleaba contra contra cualquier persona al frente de 10 personas 20 100 personas y le hubo buenas luchas con corangol también en la india si hubo buenas luchas con corangol y todo sabe que kodi kodi buscó como mucho como muchos luchadores yo creo que en esa historia está drew que fueron despedidos o cuando se fueron encontraron el amor de por el wrestling por lo que sinceramente habían entrado y es de esa manera y yo creo que luchadores que escuchan esto se pueden se pueden identificar porque la verdad hay veces que tú quieres estar en una compañía prestigiosa y cuando estás allí sientes que es trabajo pero no la estás pasando bien y te voy a decir más sabes lo que mencioné de que como kodi cambió el juego dentro de la indie y esa mente negociante mire el ejemplo más cartona para ver tú no lo ves exclusivo en ningún lado esto estoy segurísimo que kodi lo ayudó 100% full a sobrevivir como está ahora y más caldona la estaba la está pasando súper bien pero también tiene el ojo echado de que bueno obviamente le gustaría le gustaría volver pero más caldona más caldona sinceramente limpió nuevamente su imagen porque lo que últimamente hicieron creativamente con él no funcionó este y votaron la bola con él cuando tenían el chance con más caldona obviamente votaron la bola pero brother es verdad yo creo que hay una hay una similidad hay una similitud cuando hablan de lo de hoy en del evento de lo que se vende en 30 y pico de minutos en el soldado 49 minutos soldado 49 minutos soldado y cuando le enseñan a él dirigiendo el show y recalcándole a luchadores pásenla bien mano en ese momento en ese exacto momento a él me dio un feeling porque cuando salí al Dallas page diciendo mano yo lo ve lo vi a él tan entregado tan esto pero lo más importante aún es que le decía a cada uno de las personas pasará bien have fun y yo rápido me monté yo dije mano es dusty no es kodi es dusty que está dentro del cuerpo de él es él y lo que explica el pelo que él no se pinta el pelo porque le salió de los cojones porque no era el momento y él se sentía que ya por tenía el permiso para cambiarse el pelo a rubio porque pero antes no porque él se lo ganó él se lo ganó al porque si te fijan la transición cuando ustedes vean el documental si lo vieron él él comienza la índico el pelo negro y él lucha con el pelo negro no es hasta que llega a new japan pro wrestling que dice oh boy yo voy a new japan pro wrestling exacto y mi padre luchó allí y es de american este american dream ahí me quieren como de american nightmare y sabes que yo lo voy a aceptar ya según yo lo acepté acepté mi rol de que yo tengo que llevarle el legado de mi familia de padres yo me gané tener el pelo rubio como mi padre sí que no fue obviamente son detalles que a veces uno conoce pero que no fue de la noche a la mañana y posiblemente se liquidó por internet o lo habrá dicho en entrevista pero yo desconocía de ese detalle y me impactó mucho ahora papi cuando habla cuando triple h con triple h habla de iw específicamente que dice leito y esto es lo interesante de la historia de cody y yo creo que esto es una película un rock y una película de rock y algo y quería ser el campeón cody su sueño desde niño real es ser campeón de la w de la w y es porque viene eso es lo más brutal del caso por una foto por una foto por una foto de un momento histórico por una foto de ese momento de esa única pelea que tuvo dusty road por el título de la wf en ese tiempo y que no lo pudo ganar porque el corteo fue afuera él ganó la lucha pero no ganó el título exacto pero lo más brutal es que cuando pasa eso a dos tics toma el título de la wf se lo pone en la cintura lo levanta y ahí es que explica mira no este ganador de la lucha fue dusty pero sigue siendo campeón quien no me recuerdo no me recuerdo con quién era que estaba atrás de luchando pero él sigue siendo campeón y la foto que tiene ahí que es por eso que viene esta historia entonces teniendo el título y en todo esto mi gente es cuando si no han visto el documental en todo esto cody está en un desierto caminando encontrándose la careta de cuando era cuando remisterio le rompió la nariz se encuentra la pintura lo desde hace el título específicamente pero cuando el h habla de la historia de cody es que su historia es que él quiere él quiere ser campeón y él y él va y él va por eso pero él no podía ser que él no aceptaba y cody nunca quiso ser campeón o ser la cara de una segunda compañía de una segunda compañía de una segunda promoción ya lo deja bien claro triple h en ese sentido sí y y todo y cuando te pones a pensar cody fue muy inteligente muy inteligente en no tomar un título máximo en no querer ser la cara de otro lado porque ese no era el sueño ni era el lugar donde él quería hacerlo claro no incluso ese ese momento del documental estuvo también súper brutal porque él dice mira yo no quiero que edite si yo te voy a pedir algo si quiero que edite en esta parte no quiero que esto se va como se baila ahora y voy a hablar y no o sea no voy a mencionar por qué yo me fui en realidad porque eso fue algo personal pero si las razones no voy a o sea voy a aclarar las dudas que habían en el internet no me fui por el talento no me fui por el dinero simplemente mi sueño no estaba ahí mi sueño en otro lado igual el sueño ser el campeón máximo de lo que su padre nunca pudo ser mano a mí me rompe el corazón cuando decía yo quisiera ganar el título y decirle a mi padre toma estudio ahora nadie te lo va a quitar está cabrón eso es eso se escucha se escucha cabrón y lo de lo de triple a lo de vince que que vino nuestro menciona que que vino dice no todo el mundo puede decir que vince fue a tu casa a reclutarte pero como son las cosas para que tú veas el poder y cómo fue que llegó el network que creó kodi en él el peso de su nombre a eso voy a eso voy de de que kodi muchas veces incluso la última conversación que tuvo con vince y triple h fue así si es simple yo y la próxima que el traje de stardust tiene que ser una explicación para yo quitarme lo y ellos se pusieron en negativa le dijeron que no y ahí fue que él se fue ahora después de tanto tiempo después que él se hizo un hombre llega el rumor de que a kodi no tiene un contrato con iw es fíjense ya él no fue cualquiera al anterior ya hablar con kodi o el propio pins porque sabía lo que había él sabía él 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 se recuerda en ese momento que nosotros mencionamos al principio de este vídeo del hall of fame que kodi es grande exacto y que kodi la tiene ahora quién tú crees que fue importante en enseñarle a vince lo que kodi había hecho fuera bruce pritchard no creo triple h triple h es quien a recordar de que el triple h se quedó con dusty bregando lo de neste muchas personas inclusive que veo fue uno quien ayudó a kodi para indy y eso es eso y eso se dijo ya si el estándar de lo de luís sabe que le dio muchos consejos de cómo se movía la indica de los contactos le dio los contactos los contactos para mí tuve que ser triple h porque el triple h tú tienes que preguntarme para mí los dos bruce pritchard porque bruce pritchard sabe mencionó muchas cosas y él estaba pendiente lo que pasa con pritchard era que él sí estaba muy pendiente a lo que hacía y doble en el sentido de que ok que esta gente está haciendo mal que nosotros no podemos repetir la que en mi entender cuando le está hablando de todo eso él como que si no sabes quién no ve un como que dice la competencia una segunda compañía pero entonces llegan con el networking sabe la conocimiento las personas yo tengo amigos que son amigos en común en kodi yo llame para ese rumor me confirmaron con vince y visto una decisión de ir adelante entonces yo ya que son pocas personas que vienes tú decir que vince fue a tu casa no mano y después que se completara a dos semanas de mania sef todavía todos los planes que habían con ser sabían a guau si son dos semanas de mania es que se entera que va a ser obviamente kodi preparan todas las cosas obviamente el momentazo que tuvo kodi en rossomania con con concept rollings pero hablemos de la lesión bro el a los boys cuando él es que ponen los boys de él diciéndole por favor no cancelen la lucha y no fue uno no fueron dos fueron muchos porque aquí la historia es que él dice mira la lesión fue yo me siento está vergonzoso de cómo fue la lesión porque fue levantando pesas y como él dice para eso fue una ridícula porque yo pensaba que era invencible y mi cuerpo me dio entender de que no lo soy o sea que por más que yo quisiera no lo voy a poder me lesionó o sea estaba a mitad de su cuerpo o día y Richard llama a hacer mira kodi se lesionó y usted dice you got to be fucking kid y ahí es que viene la parte de que yo le dejaba boys toda la noche y todos los días por favor no cancelen la lucha yo voy a luchar yo quiero luchar y tú hubo el paqueo pero médico porque los médicos dijeron bueno lo que pasa es que no puede hacer movimiento pero no porque el brazo y el pecho tiene fuerza pero él decidió de él porque va a doler o sea cuando esté arriba y cuando estuvo arriba la movida que se vio que él no pudo disimular fue el corte que él dijo mira yo por poco yo por poco vomito el dolor fue tan intenso yo por poco vomito el mismo árbitro me decía mira si ya tú no puedes más quitamos las quitamos y él mintiéndole al árbitro literalmente mintiéndole y lo bueno de estos documentales es que te van explicando y esos momentos te los enseñan para que tú sepas que oh espérate es que ese momento a mí nunca se me va a olvidar Edu él movía no no pero él movía al árbitro y le decía mira yo le tenía que hacer entender al árbitro yo podía continuar y él cogía la camisa del árbitro y lo jalaba wey y yo todavía puedo seguir aquí mano las palabras que dijo Undertaker en ese momento de la lesión Cody se fue de vieja escuela yo tengo lesión tengo show yo muero en el ring y eso le gana un respeto y un demasiado no solamente de Undertaker sino de todo el mundo de todo el mundo tú te recuerdas de esa lucha te recuerdas cuando él se quita el jacket que yo me recuerdo que estábamos viéndolo para poder hacer el review y cuando él se quita el jacket a mí se me cayó el mundo bro yo me quedé como que no puede ser la cosa es que antes de eso fue si no me equivoco Gileser fue domingo o sábado y antes de eso ya se había reado en internet de que Cody se había lesionado pero la lucha seguía incluso el póster de Gileser es Cody pues qué pasa llega la noche y la noche están con momentos está Cody acá adentro los médicos lo están revisando la lucha va y este otro pues todo el mundo está viendo de repente tú ves a Cody que no hace lo mismo mientras la entrada cuando él se quita eso el silencio fue abrumador no no papi no no de que la gente como que 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 estamos viendo aquí el silencio fue una ridicule el silencio fue una ridicule Edwin pero una una ridicule yo nunca voy a olvidar ese momento obviamente si tú me preguntas es cuestión de historia Cody hubiese tenido que perder tenía que perder esa lucha no la perdió obviamente la ganó ya pasamos por eso vámonos a rumbo el brother obviamente el cómo él se prepara con todas las cosas que bajó de peso para poder lidiar con la lesión con todas las cosas que ahora se ve mil veces mejor que cuando obviamente llegó yo creo que uno de los mejores rumbo en el sentido del mejor uno de los mejores finales entre Gunter y él habló de los Chops al primer yo me quedé con Gunter cuando sentí ese primer en el pecho justamente en la herida de la operación yo viví de nuevo si lo presentan yo man ese tipo tuvo que doler esos Chops tuvo que doler eso es una bienvenida la bienvenida a Cody fue esa pero papi se me pararon los pelos cuando empezó toda la narrativa para lo que era el eh mania si porque obviamente está lo de la nena está en su sentimiento él sabe que no va arriba eh él sabe que esa es la historia él sabe que ese es su cometido que no hay no hay nada es que no es la historia del Cody Rhodes en WLW su historia su película eso no hay más nada no se va se creará otra película después que gana el título pero era era todo eso bro y como iban llevando el documental hablando de la lucha que por cierto una de las mejores luchas también de main event que yo he visto buenísima que la vimos nosotros juntos sí eh papi no te digas una cosa para mí se mandaron con el documental y como dije hablaron de todo es como yo te mencioné cuando yo lo vi yo dije hermanos dos cosas que me hicieron sentir este documental tengo que ver de nuevo la lucha de la devorción de la devorción de la 39 de Roman Recon Codio que fue arte y después del documental te da ese feeling como yo lo cuento que dices yo tengo que verla nuevamente y segundo mano su historia tiene que continuarla que cuando ella es aquí este momento que yo duro y juega con los sentimientos de uno maldita sea viene y te dice ah porque un buen libro tiene muchas páginas y estas son las páginas de Cody claro y como yo siempre he dicho Edwin vivimos en una era donde la lucha libre es fast pace y las historias tienen que ser igual y no hay cosas que tardan hay cosas que toman tiempo y quien sabe si termina la historia de Cody sean dos años y no sean el próximo porque posiblemente el próximo sea muy predecible quien sabe puede pasar quien sabe nadie ha dicho y nadie está diciendo que va a ser el próximo año pero de que va a pasar va a pasar son de estas cosas que son inevitables inevitables tú lo has dicho esa es la palabra correcta son inevitables de que Cody sea campeón es inevitable y cuando vean este documental van a entender muchas cosas que la historia de Brock ha sido repetitiva con él que no ha habido un propósito como tal sí pero es de la única manera que lo van a mantener ocupado durante el año y lo han logrado pues ya estamos en agosto ya este año se va ya no queda nada y si vuelve Bray Wyatt cuidado si no lo casan con él como he mencionado varias veces que me presiento que va a pasar y ahí tienen hasta Rumble ahí tienen hasta Rumble tú sabes tú sabes que ahí tienen hasta Rumble pero mi gente la historia la va a terminar como cuando donde no se sabe pero les aseguro que les va a encantar el documental bastante largo dos horas literalmente unos cincuenta y pico sí y un detalle importante también que no lo quiero dejar afuera es lo que Triple H dice sí la historia de Cody es ser campeón de la WWE pero más allá de eso es el leado de la familia y tener un main event en Wrestlemania y aquí vemos como ponen por encima de cualquiera lo que es Wrestlemania y la WWE por encima de lo que sea no que Triple H lo abrazó y le dijo un montón de cosas que lo felicitó porque la lucha estuvo cabrona sí no él le dice mira yo sentía que tu padre estaba aquí con nosotros viéndote él tiene que estar fucking orgulloso de ti o sea no te sientas mal obviamente Cody él lo dice hermano apesta que no puede terminar la historia pero un buen libro tiene muchas páginas y esto no se ha terminado todavía sí hermano Corillo sinceramente yo creo que esto es un resumen pequeño de lo que fue este documental sí quieres entender la historia de Cody y lo que viene próximo tienen que verlo está está en la madre la edición está en la madre la versión de él por todo el su atuendo por todo el desierto que sale el Hell in a Cell salen las caretas sale el título sale todo todo todas las cosas que han pasado por su carrera están brutales sí y narrado por Tifejameu que es un paladero y también es un fiebrú exacto de la lucha exacto ese no es el de Boston Open Radio no es el de Arrow ok el de Arrow pero también sale el de Boston Open Radio que tiene la bandera de Puerto Rico siempre ataques Boricua si no me equivoco si es Boricua si él sale sale en el documental hablando mucho de Cody que Boricua yo creo que todavía el personaje de Cody está en desarrollo en muchos aspectos y depende de la historia que va a pasar este próximo Summer no sé pero me intriga so nada gracias a Bean Papi por estar conmigo aquí a la gente si te gustó el contenido suscríbete activa la campanita para que tengas notificaciones cuando subamos videos nos vamos live y todas las cosas en todas las redes sociales 100% Wrestling Podcast arroba 100 Wrestling Podcast los quiero un montón mi gente esto fue literalmente la historia The American Nightmare becoming Cody Rhodes se me cuidan bye